El IBEX 35 cierra la semana con una caída del 2,15 y este viernes se ha dejado un 1,3 hasta los 10.426 puntos. El resto de bolsas europeas también se ha visto afectada y ha caído de manera bastante fuerte. El selectivo español se ha visto lanzado fundamentalmente por las palabras que dijo ayer Mario Draghi en el que reafirmó su política de estímulos económicos y esto ha hecho que los bancos hayan caído con fuerza. Mientras que la otra noticia destacada este viernes ha sido que ACS prepara una contraopa por las acciones de Avertis que podría mejorar la OPA lanzada por la italiana Atlantia. En cuanto a las caídas más destacadas han sido las de ACS que se ha dejado un 6,35% seguido de Gamesa e Indra. Y en cuanto a las ganancias solo dos valores han terminado en verde. Avertis que se ha revalorizado un 0,91 y Ferrovial que ha subido un 0,13%. Además este viernes también hemos conocido que el Fondo Monetario Internacional ha aprobado un principio de acuerdo para el préstamo de unos 1.600 millones de euros a Grecia. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com.